supuestamente alguien vino al santísimo a lanzar una bomba molotov vamos a escuchar un poco declaraciones de una señora a qué hora fue exactamente hace más o menos 40 minutos qué piensa usted de eso señora odio a la iglesia católica es un gran odio no sé cuál es el odio porque no es contra nosotros no es contra el pueblo esta vez esto se están metiendo con dios no con nosotros nosotros no somos nada aquel es el que el que lo sabe todo y el que manda todo y el que todo lo ve y todo lo sabe usted tarde que temprano esa persona que fue mandada va a pagar junto con todos los que lo mandaron van a pagar todo esto van a arder en el infierno porque eso no se hace con 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 esta con esa imagen y con las creencias de este pueblo porque nosotros somos muy creyentes muy católicos y adoramos esa imagen y ellos saben muy bien que nosotros adoramos esa imagen porque esa imagen nos representa la sangre de nuestro señor jesucristo que murió por todos ellos y por nosotros como eran quienes era un joven un joven así de mi tamaño delgado encapuchado con una camisa traía algo envuelto en las manos realmente a la persona responsable de esta manera pues nosotros esta es la información que le queríamos compartir en estos momentos de último minuto vamos a ver ¿Puedo entrar por favor? ¿Puedo entrar por favor? ¿Puedo entrar por favor? ¿Puedo entrar por favor? Sí, ya voy a salir Hecho ¿Vale? ¿Puedo entrar por favor? enjoys ahora